Shalom my friends Aprendemos esta semana en la Parashat Nassau, en el libro de Números capítulo 4 uno de los momentos más importantes en lo que se refiere a las bendiciones que nuestros antepasados nos enseñaron y es la que se llama la bendición de los Kuhanim y dice así Que Dios te bendiga, que Dios te cuide Que Dios te ilumine y se ternase a ti Que Dios pueda tornarse y bendecirte con la paz Esta bendición es la bendición que usamos en todo momento la alegría en todo momento de que desde que nace un chico desde el Briz Milá, cuando bendecimos en un bar o bat mitzvá o también usamos para los casamientos y también es costumbre que en las sinagogas tradicionales los Kuhanim salen de la sinagoga se lavan los pies, se cubren con el calip, regresando y bendicen a todo el pueblo es la bendición que Aarón nos enseñó es una bendición que también usamos para los Shabbatot para bendecir a nuestros hijos que un momento importante es que podamos todos tener un momento donde podamos agarrar a nuestros hijos y darle esta bendición y que este momento de Shabbat sea un momento especial en la semana nuestros hijos ansíen que nuestros hijos se recuerden de esa forma seguramente van a transmitir esta bendición a las generaciones y esta que viene y esta forma de poder conectarnos con el pasado es una forma de fortalecernos a nosotros e inspirarnos en un futuro que venga que todos podamos recordar esta bendición la bendición de los Kuhanim y podamos nuevamente practicarla para que las futuras generaciones también recuerden el momento que Aarón bendijo al pueblo Shabbat shalom